Ah, yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante, mujer gigante. Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante. Yo solo quería ayudarlas a ser la mujer gigante, mujer gigante. Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante. Eso sería genial, no puedo esperar por ver lo que juntas pueden formar. Con solo intentar harían algo genial porque serían la mujer gigante. Hasta les gustaría estar unitas y si no, no es para siempre. Pero si fuera yo, si quisiera ser mujer gigante, mujer gigante. Yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante.